¿Tienes problemas de inicio de sesión? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión aprenderemos a cómo solucionar problemas de inicio de sesión de TikTok. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la aplicación de TikTok. Perfecto, entonces una vez aquí nos va a salir la página principal, es decir, en donde sale la opción para que tú puedas iniciar sesión o registrarte. Entonces cuando ya inicies sesión, pues te va a salir la opción de que no puedes como tal iniciar sesión por tal motivo, etc. Entonces nos vamos a dirigir aquí a cualquier otro perfil de los que tú tengas, adicional al perfil en el cual tienes problemas, ¿listo? Entonces nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y ahora vamos a dar un clic en las tres rayitas. Una vez aquí vamos a elegir la tercera opción, es decir, ajustes y privacidad. Perfecto, lo que tenemos que hacer ahora es dirigirnos a donde dice caché y datos móviles, entonces nos van a salir dos opciones, pero vamos a dar un clic en libera espacio. Aquí ya tenemos la opción de caché, entonces vamos a dar un clic en borrar. Vamos a dar un clic nuevamente en borrar. Ahora vamos a cerrar por completo la aplicación y vamos a volver a ingresar a TikTok y vamos a poner nuestros datos al momento de iniciar sesión. Pero si continúas teniendo problemas y no puedes como tal iniciar sesión, te recomiendo que desde la aplicación vayas al servicio de ayuda o a su vez también puedes venir al buscador y vas a poner TikTok support, ¿listo? Vas a abrir el primer link. Ahora pues aquí vas a poner la opción de, por ejemplo, no puedo iniciar sesión. Y listo, entonces aquí vas a poder encontrar la opción en donde tú puedas escribir cuál es exactamente tu problema. Luego el servicio técnico te va a ayudar lo más antes posible. Eso sería básicamente todo, amiguitos.